Es una canción muy chiquita, muy pequeña, y necesito silencio. Luego, cuando la termine de cantar, pueden todos volver a hablar. Sin problema, o sea, no me importa que hablen. Pero esta igual, es así como súper... Hola. Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ok, sí. ¿Yo también? ¿Sí? Ok, casi estamos llegando. Eso, que se oiga la cocina. Si le decimos a alguien nuestro secreto, habrá que matarlo en el acto. Nadie nunca puede saber lo que aquí llegó a pasar. Fue incómodo como un frío silencio de ascensor vernos así sin más que decir vola a Dios y eso ahí flotando. Tu mirada láser pone en peligro a los demás. El tiempo se puso espeso como un lodazal que nos trae la tierra. Si le decimos a alguien nuestro secreto, habrá que matarlo en el acto. Matarlo en el acto. Si le decimos a alguien nuestro secreto, habrá que matarlo en el acto. Matarlo en el acto.